Es porque queremos tener participación en el balonceto, en el fútbol, en el béisbol. Tenemos ahora mismo un equipo de béisbol que está compitiendo en el torneo de la Liga 95. Y yo entiendo que nosotros podemos aprovechar y también invitar a través de su equipo, porque estamos haciendo en diferentes momentos y solas patronales, para darle un mayor apoyo a un muchacho. También tenemos un equipo de niños, que me gustaría, Juan Luis, junto con los otros muchachos, con Guillén, con Leo, que ustedes que están aquí, sean los que les informan eso. También, hace tiempo estamos hablando de la formación de un equipo de soboros femeninos, y ver si eso va a ser posible, por lo menos, por lo menos para esas expresas actividades, para eso nos sirve de incentivo y podemos seguir con eso. A nivel del balonceto, nosotros, parece que la formación de la Liga 95, con un torneo sub-18, que estamos haciendo y sería un buen momento, porque se va a caer por ahí por la semifinal o por la final, más o menos de ese torneo, que esperamos comenzar el próximo viernes. Lo esperamos comenzar este viernes, pero por asunto de problemas de la plana, lo dejamos para el otro viernes. Es decir, que nosotros tenemos material ahí, para trabajar en esas cuatro disciplinas. Además, con Juan Luis sabemos que podemos hacer atletismo, con el campo de huel podemos organizar un maracuchito, natación. Es decir, convertirlo realmente en una fiesta deportiva, que tengamos diferentes atracciones deportivas. Desde el punto de vista cultural, pienso que debemos integrar la parte carnavalesca, la parte carnavalesca. Eso ya somos los cabales, tenemos un par de patronales que no han venido, no han venido a participar, vamos a verlo, entiendo. Pero que podamos tener un coro regional, que nosotros además tenemos un coro que nos representa por la región, que tenemos una banda de música. Que todo eso el pueblo lo pueda vivir en Tariño, disfrutar, lo que nosotros tenemos. Es decir, que si tenemos que poner la noche de carnaval, pues tengamos la noche de carnaval, hablándonos con un tipo de carnaval. Más o menos esa es la idea. Y por eso nos hemos tratado de que este comité sea lo más alto posible, para ver qué tan amplia puede ser la gama de atracción que no podamos ofrecerle al municipio de Meso Nuevo y así.